Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, La Jaliciense, más mexicana, www.lajaliciense.com PMC Producciones presenta Un canto a Jalisco, buscando estrellas Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Una exposición musical comentando nuestro fortuna mexicana Dime cantinero, tú sabes si le perras Canto a Jalisco, buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana De mi México querido y mi orgullo sin igual Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que con Dios podemos ser felices todo el día Si nos dejan, nos vamos a olvidar cerca del cielo Desde Guadalajara, Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco, buscando estrellas Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México Los saludo con el cariño de siempre Amigos de esta bella y hermosa perla de occidente Amigos, una emisión más de este programa Un canto a Jalisco, buscando estrellas Para llevar a ustedes nuestra música mexicana Amigos, con estas grandes voces musicales Voces femeninas que nos hicieron favor de grabar Precisamente aquí en su estudio, amigos Gracias, amigos Hoy tenemos un programa donde vamos a presentar a ustedes Videos musicales de aquí del programa Nada menos que de Olga Andrade Una gran exponente de nuestra música mexicana Es que ya se forma en las filas De las grandes intérpretes de nuestra música También tenemos musicales de María Isabel Otra gran tapatía Que también estará con ustedes, amigos Aquí para brindarles lo mejor de nuestra música Y desde luego nuestra estrellas Que sería Paloma del Río, amigos Estar con nosotros precisamente aquí En este, en estos musicales Que le presentamos a todos ustedes A todos ustedes, amigos También le agradecemos que nos hacen el favor De ver en su programa Allá en Puebla Chiquilagua, Pampuela Tétalado Campo Cuexalán, Puebla Allí también Tlaxco De esta otra escala Muchas gracias, amigos Gracias, amigos Amigos de Un Canto a Jalisco También a los amigos de Salis Potosí Río Verde, Ciudad Fernández Que le mandamos un saludo muy afectuoso A todos ustedes, amigos Esta tienda también Algo calorosa Porque ya estamos en esa época Donde está haciendo bastante calor La verdad Y bueno, ya vienen las aguas Por cierto Y ya se esperan Para aquella riqueza En nuestra tierra La verdad La riqueza que en nuestra tierra Que es precisamente Es la agricultura Y sobre todo Ese maíz tan rico Que se les sirve Para hacer nuestros tamales Y tortillas Y todo eso Bueno, saludos para todos ustedes Amigos A todos los amigos Acá de nuestra casa Sacualco de Torres Villa Corona Acatlán de Juárez Los Pozos Andrés Figueroa Bella Vista Las Barrancas Amigos de Sayula Jalisco Gracias a todos Amigos que nos ven por medio Del canal 21 En nuestra casa Aquí de Sacualco de Torres Teleestemas Digitales de México Gracias a todo El equipo de producción Amigos Gracias a todos A todos ustedes A todas Las personas Que nos hacen el favor De enviar sus saludos A todos ustedes Muchas gracias Que sería Colima Canal 22 Canal 5 Manzanillo Colima Y también a los amigos Que nos ven hasta Colombia Huacheca, Colombia Por el canal 9 Y de varios lugares Que nos están viendo por allá Por el continente Suramericano Muchas gracias amigos Bueno, ¿qué les parece Mis amigos? Vamos a iniciar precisamente Con esos musicales tan bonitos Que nos dejó grabado Nada menos que Una gran exponente De nuestra música mexicana Como es Olga Andrade Aquí Aquí en Uncanto Jalisco Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Sí señor! Perdona si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa, sé que estoy Violando nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algún Que no es el momento Que te dejé de ser peor Que estoy muriendo Muriendo Por verte Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida 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 Devuélveme Mis fantasías Mis ganas De vivir La vida Devuélveme El aire Cariño Mío Sin ti Yo me siento Vacía Las tardes Son un laberinto Y las noches Me saben A puro Dolor Quisiera decirte Que hoy estoy De maravilla Que no me ha afectado Lo de tu partida Pero con un dedo No se tapa el sol Te estoy muriendo Muriendo Por verte Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme Mis fantasías Mis ganas De vivir La vida Devuélveme El aire Cariño Mío Sin ti Yo me siento Vacía Las tardes Son un laberinto Y las noches Me saben A puro Dolor Vida Devuélveme Mis fantasías Mis ganas De vivir Sin la vida Devuélveme Devuélveme El aire Cariño Mío Sin ti Yo me siento Vacía Las tardes Son un laberinto Y las noches Me saben A puro Dolor Perdón Perdona si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Sí señor Nada menos que la bella voz de Olga Andrade Amigos Amigos de Un canto a Jalisco Déjenme decirle Bueno pues que Ya les hemos platicado en varias ocasiones De que Olga Andrade Pues la verdad Nació casi a la parte del programa Un canto a Jalisco Y ya había Estaba iniciándose ya cuando Salimos nosotros al aire amigos Y fue una de las primeras voces Que empezamos a invitar Precisamente aquí el programa Un canto a Jalisco En aquel tiempo Mi querido Rich Estábamos haciendo Unos documentales Y a ella le tocó precisamente Hacer documentales Para Yolana del Río Amigos de la verdad Me gustó bastante Esa exposición Que ella hizo Su voz Pero sobre todo amigos A lo largo del tiempo Ha crecido bastante Su voz Ha tenido bastante experiencia Ahora Ya es una gran empresaria Ella se dedica a hacer eventos Eventos grandes Eventos masivos Y sobre todo Presentaciones artísticas Ya de una manera teatral Quiero que Que se me quedase Una Este Su espectáculo musical Que como el que acaba de presentar En días pasados En días de mayo Amigos Déjenme decirle que Fue una presentación Monumental Porque Este La presentó precisamente Mansión Tequila Y ahí Ella Dentro de su espectáculo Mete también Actores Que hacen alguna obra Musical Como en el Mete Dice precisamente Un ballet Aparte del ballet Folclórico Un ballet Prehispánico Y ese Es algo que pocas Pocas personas Lo hemos visto Nosotros Un ballet Prehispánico Antes del ballet Folclórico Y luego el mariachi Y luego Sobre todo su voz La verdad amigos La verdad Enhorabuena A una gran empresaria Como es Olga Andrade Tomando un saludo Mi querida amiga Y vamos a estar Mis queridos amigos Viendo y disfrutando Precisamente de su voz Y bueno Quiero saludar A todos los amigos Acá de Cocula Jalisco Porque ellos son los Que también Nos están apoyando Para la difusión De nuestra música mexicana Gracias a todos Los restauranteros Que cada vez Se están sumando Para incluir Dentro de su De su Presentación En su restaurante Amigos No nada más Aquellos sabrosos platillos Sino también Ponen una variedad Artística Invitando a algún Cantante De nuestra música mexicana O en este caso También a los mariachis Porque hay que recordar Que lo que es Cocula Jalisco Es conocida En todo el mundo En todo el mundo Como la cuna La cuna del mariachi Y la verdad Mis amigos Orgullosos Nosotros de que Podamos estar De vez en cuando Allá trabajando En Cocula Amigos En la tierra de mariachi La verdad Le mando un saludo A todos los amigos A todos los restauranteros De allá de Cocula Sobre todo en especial A los amigos De nuestro Mi gusto es A los amigos De la gallina A todos ustedes amigos Les mandamos un saludo Muy afectuoso amigos Y los invitamos A que vayan a Cocula Conozcan Cocula Y sobre todo amigos Que disfruten De su gente De la plaza Hay una plaza tan bonita Que por cierto Déjenme de felicitar También A las autoridades Que ya están Presentando nuevamente Y ahora que se retiró Este bicho Ya están nuevamente Presentando los domingos Las verbenas Tardeadas Que son las verbenas Tardeadas De la tarde Amigos Donde presentan Precisamente Artistas Y presentan también Amigos En este mariachi En vivo ahí En la mera plaza De Cocula Jalisco Así que hay mucho Que recorrer Sobre todo Si vamos a Cocula Vamos a pasear Nos vamos a divertir Bastante Viendo esos Bonitos espectáculos Amigos Bueno amigos Vamos a seguir disfrutando ¿Qué les parece Esta voz maravillosa De Olga Andrade Aquí Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Sí señor ¡Gracias! Un día te lo demostré Me viste llorando Cuando terminamos Te diste la vuelta Y en ese momento te desconocí Nunca fui tan mala Todavía no entiendo por qué te perdí Te juro, mi vida, que me confundiste Con tu decisión Tanto tiempo juntos Creo que merecía una explicación Ya no te busqué Pero te confieso que no te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nerviosa Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo O te olvidé En el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Yeah No te olvidé Te olvidé Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nerviosa Tal vez me ponga nerviosa Después de ti ¿Quién? Que voy a volver contigo Un canto a Jalisco Buscando estrellas Este es un pequeño tributo Que le quiero rendir Al señor Vicente Fernández Ahora que ya partió Del otro lado Donde ya nos espera Pero se queda aquí Su música Su esencia Y su trascendencia Acá entre nos Quisiera yo contarles De un gran señor Que me robaba el sueño Con sus canciones Y su voz tan grande Y una humildad Porque era hijo del pueblo Dejó grabado en el maguey Su nombre Y ahí comienza Una gran historia De un bohemio De afición Y un hombre Que al mundo dio Con tanto amor Sus interpretaciones Le decían el tapatío Con tanto hermoso cariño No necesitas volver Porque tú nunca te has ido Nos dejas un gran legado Trascendiendo en tus potrillos No hay manera de olvidarte De qué manera te olvido Y seguirás siendo el rey Por siempre Mujer divina Siéntete orgullosa De ser la gran inspiración Y el arte Y el gran motivo Que le hizo cantarte Con todo el alma Con todo el alma y corazón Como paloma errante Las llaves de su alma Se quedaron En cada uno de los mexicanos Pueden abrirla Cada vez que canten La misma y con mucho amor Las botas de charro Le decían el tapatío Con tanto hermoso cariño No necesitas volver Porque tú nunca te has ido Nos dejas un gran legado Trascendiendo en tus potrillos No hay manera de olvidarte De qué manera te olvido ¡Sale! Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí señor! De Cocula es el mariachi Y el mejor lugar para disfrutar y festejar Está en el restaurante Mi Gusto es De Cocula, Jalisco Todos los domingos Disfruta de nuestra música en vivo Los mejores mariachis e intérpretes De la música mexicana Te atendemos Con las más exigentes medidas de higiene Para tu comodidad y confianza Contamos con el área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones y convenciones Te ofrecemos un salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 3777-73-3481 Carretera a Barra de Navidad Número 144 Te esperamos en el restaurante Mi Gusto es De Cocula, Jalisco Las mejores marcas a tu alcance Lady Sexy Gran Boutique Blusas, shorts, pantalones, vestidos Y lencería de la mejor calidad Todo en un solo lugar Lady Sexy Gran Boutique Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí señor! Muchas gracias Yo te doy Toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tuya Hasta que un día Me muera Pero ves Que al engañarme Te engañas Tú mismo Por tu altivez Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Quiero evitar Que Dios te dé Un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Con todo lo que yo En ti Creí Es lo mejor Ve y vuela libre Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Pero ves Que al engañarme Te engañas Tú mismo Por tu altivez Por esas cosas Que tú haces Conmigo Quiero evitar Que Dios te dé Un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto En ti Con todo lo que yo En ti Creí Es lo mejor Ve y vuela libre Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Un canto a Jalisco Buscando estrellas Nada menos que Olga Andrade Gran ex 40 Nuestra música Y déjeme decirle Que también hemos Observado A lo largo del tiempo De la carrera De Olga Andrade Su crecimiento Profesional Amigos Hay que recordarle La verdad Como a todos Amigos Inclusive su servidor Cuando iniciamos Aquí en la cantada Pues igual que todos Muy nerviosos Y con algo Algo desentonado Y poco a poco Fuimos acomodándonos A los ojos Quedamos peor Pero bueno Más o menos Le empezamos a echar ganas Amigos Déjenme decirles Que hubo un crecimiento Enorme Que tuvo Olga Andrade Porque Me encantaba Con cierto Nerviosismo Como todos Amigos Cuando hemos empezado Pero poco a poco Se está pensando Su voz Fue teniendo Un color Muy bonito De voz Un color de voz Maravilloso La verdad amigos Seguido sale En la televisión Aquí en la zona Metropolitana De Guadalajara Y en diversos lugares De televisión A nivel nacional Bueno Este Su crecimiento De su voz Su desarrollo escénico Amigos Que tiene Su léxico Tiene un léxico Bastante amplio Y sobre todo Amigos Ese carisma Que no lo No lo deja Para nada Es nada menos Que Olga Andrade Le mando un abrazo Muy fuerte A mi querida compañera Y esperemos que pronto Estás aquí Nuevamente grabando Otros musicales Para poderles presentar A nuestros amigos De Un Canto A Jalisco Y bueno Otra gran voz Otra de las grandes voces Que tenemos en Jalisco Quiero decir Y en todo el occidente Del país Es nada menos Que la voz De María Isabel Una gran exponente De nuestra música mexicana Ahora Así como quien dice Ella es una de las De las guerreras Que durante bastantes Años Ha luchado Por mantener La música mexicana Amigos Así de que Voy a presentarle Precisamente ahora Esos musicales De María Isabel Aquí Aquí en Un Canto A Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Sí señor Yo soy ese viajero Que va por el camino Por brechas y veredas Buscando su destino Escuchó alegres trinos De ave agonera Rumor de fresca brisa De tierra morena Y miren las espigas Llorados sus cigales Como las que se mecen Muy verdes los maizales Y serpentean las bardas De piedras quebradas Casitas con arcones De adobe blanqueadas La virgen de este rito Que alivia nuestros males Todas sus bendiciones Milagros y bondades Con fe los mexicanos Le brindan su canto Y todos la visitan El día de sus santos México, México Te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México, México México, México De bronce en tu corazón No hay como suenes garochos Cantamos con emoción Y esto es México Sí, señor ¡Rrrrrr! 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 Marquetes, vulcanes, nevados, el popo en Isla Sigua, amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, gozando tus fregones, se canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón, con la alegría del mariachi, me brotan la inspiración. México, 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 te bronce tu corazón. No hay conozones a los ochos cantados con emoción. México, México, te llevo en el corazón. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. ¡Jalisco, Jalisco, sí, señor! ¡Y así bonito, sí, señor! ¡Y esto es México, hoy nomás! ¿Qué poco le importa al sol que el indio no tenga techo? ¿Qué poco te importa a ti todo este mal que me has hecho? El agua y no la sed, el sol no sabe que alumbra Tú no tienes corazón, porque has dejado en penumbras Donde yo sembré el amor, donde yo sembré el amor De oro es el primer amor, el que le sigue es de plata El tercero y los demás, se vuelven de pura lata Hasta los veinte es un sol, hasta los treinta la luna Si a los cuarenta llegó, no dejes ir a ninguna Porque te castiga Dios, porque te castiga Dios La espiga que maduró, le dijo a la espiga verde Quien quiera que la sembró, hasta la semilla pierde Si te vas a enamorar, la propia nadie me estiga El amor debe centrar, como aconseja la espiga Y tendrá que florecer, como floreció mi amor Un canto a Jalisco buscando estrellas Está en el restaurante Mi Gusto es de Cocula, Jalisco Todos los domingos disfruta de nuestra música en vivo Los mejores mariachis e intérpretes de la música mexicana Te atendemos con las más exigentes medidas de higiene Para tu comodidad y confianza Contamos con el área infantil y amplio estacionamiento Y para tus reuniones y convecciones Te ofrecemos un salón de eventos para cuatrocientas personas Reserva al 3777-73-3481 Carretera a Barra de Navidad número 144 Te esperamos en el restaurante Mi Gusto es de Cocula, Jalisco Las mejores marcas a tu alcance Lady Sexy, Gran Boutique Blusas, shorts, pantalones, vestidos Y lencería de la mejor calidad Todo en un solo lugar Desde Guadalajara, Jalisco La capital musical de México Transmite para todo el mundo La Jaliciense, más mexicana www.lajaliciense.com Un canto a Jalisco, buscando estrellas ¡Jalisco, sí señor! ¡Jalisco, sí señor! Anoche soñé contigo Soñé y soñaba Que te tenía aquí en mi lecho Que te apretaba en mi pecho Y que tu boca me besaba Anoche soñé contigo Soñé y soñando Se dispersaron mis penas Se dilataron mis penas Y me desperté llorando La luna, las estrellas y la noche Son testigos de nuestra gran pasión La noche, las estrellas y la luna Me oyeron dedicarte mi canción De amor Y el corazón La noche le quita al cielo Su luz y plata Y tú me quitas la vida Dejando sangre en la herida Que por tu culpa me mata Así me pasó las horas Canta cantando Así me siento dichosa Y ya no es tan doloroso Pasar la noche esperando Un canto a Jalisco Buscando estrellas Maravillos a la voz de María Isabel Aquí en su programa Amigos, gracias Mandamos un saludo muy afectuoso A todos los amigos Acá de Cocula, Jalisco Y también amigos de Acatlán de Juárez También nos dicen que mandemos salud A todo el personal De los balnearios De acá de Villa Corona, Jalisco Y que invitemos a la gente Que conozca también Villa Corona Con ese calorón Claro que sí, mis amigos Déjenme decirle a todo el público Que nos hace favor de ver el programa Aquí en Jalisco Uno de los mejores balnearios Y la verdad Muy agradables más que nada Son los de Villa Corona, Jalisco Que está precisamente rumbo a Cocula, Jalisco Salimos de Guadagara Están a unos 45 kilómetros aproximadamente Esos balnearios de Villa Corona, Jalisco Hay varios, hay varios donde puede uno Entrar Todas son aguas termales Primero que nada Y luego, pero algunas tienen precisamente Albercas privadas Algunas tienen cabañas Y bueno, yo les invito a todos ustedes Amigos que estamos en la zona metropolitana En Guadagara Y estamos en diversos lugares Donde sale, viene ese programa Que vengan a Jalisco Vengan a Guadagara Y les invitamos a que en ese tiempo de calor Y cualquier tiempo Pero sobre todo en ese tiempo de calor Que conozcamos esos balnearios Tamoritos de Villa Corona, Jalisco Y le mandamos un saludo Con todo cariño A todo el personal de los balnearios Amigos, mis amigos Gracias amigos Yo sé que ustedes hacen lo mejor Para tener Este Una atención Muy merecida Para todos los visitantes Amigos Gracias a todos ustedes amigos Y a toda la gente que nos visita Amigos Estarán ustedes bien recibidos Y sobre todo van a pasar Momentos agradables Con ustedes y con su familia Yo recuerdo Ahora sí cuando Estaba chiquillo, chiquillo, chiquillo También veníamos nosotros En familia Veníamos con todos los amigos A los balnearios Veníamos en las tardes Amigos Se ponía bonito Había La cartera no estaba tan grande Como está ahorita Pero yo recuerdo Que después de la salida Entrada Antes de la entrada Autopista Ya donde está el crucero Ya en tronque Como quien dice Ya no era tan grande La carretera Era un solo Bueno Una carretera De dos Una carretera Doble carril Y había muchas vendimias En cuanto dábamos la vuelta Había muchas vendimias Que vendían Trajes de baño Pelotas Había pollerías Había muchísimas En lugares Gente que se dedicaban Precisamente Que era la última parada Que salíamos Y a la gente Que se le había olvidado Algo Bueno Ahí podía Consumir Algunos productos Que se requerían Para pasarla Bonito En familia Allá en esos balnearios De Villa Corona Desafortunadamente Ya no están Hace años que no están Y ahora que pusieron La carretera Lógicamente Que todo eso desapareció Y este Pero era bonito Era agradable Porque salía uno De la ciudad Y entra uno Rumbo a Villa Corona Y en cuanto dábamos la vuelta Veíamos Esos puestos Esas vendimias Y entonces Pues nos salgamos Porque ya faltaban Unos cuantos kilómetros Unos 5 kilómetros O 10 kilómetros Lo más Y ya estábamos Nosotros En Villa Corona Jalisco Bueno Esos son anécdotas Que vivimos Cuando estábamos chiquillos Vamos a seguir Que les parece amigos Disfrutando Ahora quiero que nos acompañen A disfrutar precisamente Esta voz maravillosa De Palomas del Río Aquí Aquí en un canto a Jalisco Buscando estrellas Bosquecica Canto a Jalisco Buscando estrellas Gracias Échele A ver Jalisco y Pati Báilele Yo no pude suponerme Lo que sucedió Era un jueguito Entre tú y yo De inocentes amiguitos Jugando al amor Entre sus redes Nos atrapó Cariñito azucarado Juego en el mar Juego en el mar Juego en el mar Y si amor Báilele Cachito 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 Pedazo Que Dios me dio Que rico sabes mi rey De inocentes amiguitos Jugando al amor Entre sus redes Nos atrapó Cariñito azucarado Que salió Pongo Amorcito Consentido En mi corazón Sin saber Cómo ni cuándo Surgió este romance Sin que yo supiera Ningún vida Llegar Comenzó por un dedito Y la mano agarró Se trepó por el bracito Y al labio llegó Y de un beso en estallido De amor adormecido Cambió de pronto el juego En el más dulce amor Un canto a Jalisco Buscando estrellas De Cocula es el mariachi Y el mejor lugar para disfrutar y festejar Está en el restaurante Mi gusto es de Cocula Jalisco Todos los domingos Disfruta de nuestra música en vivo Los mejores mariachis e intérpretes De la música mexicana Te atendemos con las más exigentes medidas de higiene Para tu comodidad y confianza Contamos con el área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones y convenciones Te ofrecemos un salón de eventos Para 400 personas Reserva al 3777-73-3481 Carretera a Barra de Navidad Número 144 Te esperamos en el restaurante Mi gusto es de Cocula Jalisco Las mejores marcas a tu alcance Lady Sexy Gran Booty Blusas, shorts, pantalones, vestidos Y lencería de la mejor calidad Todo en un solo lugar Lady Sexy Gran Booty Un canto a Jalisco Buscando estrellas Solitaria camina en la viquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa camina en los nidos sin vernos jamás La divina Tiene pena y dolor La divina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino Y se fue Dicen que pasa las noches soñando con él Dicen que lo que la paz No la незágeno con él La Biscina tiene pena y dolor La Biscina no conoce el amor Cantanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches soñando con él Dicen que pasa las noches soñando con él Dicen que pasa las noches soñando con él Un canto a Jalisco buscando estrellas Un canto a Jalisco buscando estrellas Nada menos que la bella voz de María Isabel Gran exponente de nuestra música mexicana Yo soy de la época pasada, déjenme decirle No sea tan jovencito el viejón Pero yo conocí a esta María Isabel Cuando estaba chiquilla también Ella iniciaba su carrera tendría como unos 17 años 8 años cuando yo la conocí Ya hace algunos años Y me impresionaba la maravillosa voz Con la que ella desarrollaba en aquel tiempo Amigos, era jovencita Aunque nuestra música mexicana en ese tiempo Estaba en su mero apogeo Porque había muchísimos cantantes Hay muchísimos lugares en lo que es En Guadalajara Donde uno podía ir a cantar Pero de las voces maravillosas que había en aquel tiempo Destacaba bastante la voz de María Isabel Ella ha estado participando en varias producciones de televisión A nivel nacional, amigos Y ahora tenemos precisamente el gusto de presentarles precisamente Esta voz maravillosa de esta gran figura Gran personalidad Que es nada menos que mi compañera María Isabel Y con gusto Yo con gusto presento y lo presumo Déjenme decirles también, amigos Que aquí en el programa Hará un año y medio, yo creo Nació un dueto Un dueto aquí Ahora sí que fue casual Porque ese día tenemos la grabación del programa Y estaría con nosotros Precisamente María Isabel y Óscar Navarro Cada uno tenía su programa Pero mientras que estábamos aquí preparando todo Ellos ensayaban como todos Se la pasaron aquí en familia Y empezaron ellos a cantar Entre, no ensayos Entre el cotorreo como decimos aquí Una canción a dueto Y entonces yo me volteé y les vi que se escuchó bonito Digo, a ver, volvieron a cantar Y les volvieron a cantar Y aquí estaban los jefes de producción Y le dije, ¿cómo es mi querido Luis? Dice, ¿cómo es esto se oye? Y le dije, ¿saben qué, muchachos? Vamos a ver si podemos cambiar Hablamos de producción Y cambiamos un poquito el formato E invitamos a que Al final del programa De ambos Porque ellos tenían un programa cada uno Que interpretaran una canción a dueto Le acomodaron en minutos la canción Y así de que nació aquí este dueto Un dueto maravilloso De voces de Jalisco Se llama Voces de Jalisco Que es María Isabel y Óscar Navarro Así que aquí en el estudio Nació este dueto Y los búsquedos en los programas de YouTube Ya salen en varios programas Precisamente esa voz maravillosa De María Isabel y Óscar Navarro Le mandamos un saludo muy afectuoso A mi querida María Isabel Y a mi gran amigo Óscar Navarro Y mis amigos Y que nos diga también De una gran exponente de nuestra música mexicana Como es Paloma del Río, amigos Una gran figura Y que también yo le agradezco bastante Mi Palomita Te quiero mucho Y te agradezco Que nos has apoyado bastante Desde el inicio también De nuestra carrera Porque tenemos nuestra carrera En el medio En el medio Como un canto a Jalisco Amigos Ella fue de las primeras También artistas Que nos estuvieron apoyando Y estuvieron precisamente Oyendo su granito de arena Para difusión de nuestra música mexicana Así que te mando un abrazo Muy fuerte Mi querida Palomita del Río Y mis amigos El tiempo se nos viene encima Y como siempre Es nuestro peor enemigo Yo le voy a pedir a amigos Que se queden aquí amigos Con lo mejor de su programación No le cambie No le cambie Mi nombre Mi nombre es José Cruz Caudillo Yo lo voy a dejar precisamente Para que disfruten Esta voz maravillosa De Paloma del Río Aquí Aquí en Un Canto a Jalisco En Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas Báilele Se tiene que aprender Este pasito De esta canción Que se llama Mi amor por ti Toda mi discografía Disponible en todas las plataformas digitales Para ustedes Echele Mi amor Te llevo en mi corazón No puedo dejar de pensar en ti Solo quiero estar junto a ti Mi amor Cuando te vi por primera vez Me enamoré de ti Y solo quiero que seas para mí Tus ojos, tu pelo, tu cuerpo, tus manos Tus piernas moviéndose al ritmo de mi cumia Quisieron enloquecer Y solo espero el momento que seas para mí Tus ojos, tu pelo, tu cuerpo, tus manos Tus piernas moviéndose al ritmo de mi cumia Quisieron enloquecer Y solo espero el momento que seas para mí Mi amor, te llevo en mi corazón No puedo dejar de pensar en ti, solo quiero estar Junto a ti, mi amor Cuando te vi por primera vez Me enamoré de ti Y solo quiero que seas para mí Tus ojos, tu pelo, tu cuerpo, tus manos, tus piernas Moviéndose al ritmo de mi cuñera Me hicieron enloquecer Y solo espero el momento que seas para mí Tus ojos, tu pelo, tu cuerpo, tus manos, tus piernas Moviéndose al ritmo de mi cuñera Me hicieron enloquecer Y solo espero el momento que seas para mí Tus ojos, tu pelo, tu cuerpo, tus manos, tus piernas Moviéndose al ritmo de mi cuñera Me hicieron enloquecer Y solo espero el momento que seas para mí Tu cuerpo, tu boca Ya se acabó Un canto a Jalisco, buscando estrellas Un canto a Jalisco, sí, señor Así se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que no dejes que me pierda No dejes que me pierda en mi pobreza Maldita blanca que hasta mi alma llora Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mis sentimientos Espera que termine esta canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te veré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tú eches me fue Si tú también te vas me lleva a la tristeza No dejes que me quede sin tu amor Si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tú dices canta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca que hasta mi alma llora Un canto a Jalisco buscando estrellas Un canto a Jalisco, sí señor Un canto a Jalisco